¿Qué le costó a Jesús Oqueda? ¿Quieres un poco a Jorge? ¡Maríndez! Cuentas claras y las amistades largas La vida es muy corta y hay que disfrutar Arrieros somos y en el camino andamos La muerte es segura y de eso no nos salvamos Cuando te toca, te toca Cuando no, ni aunque te pongas Yo digo que solo Dios sabe por qué hace las cosas No vivimos para darle gusto a nadie De malas amistades hay que cuidarse Nunca sabremos de dónde saldrá el dedo